Bienvenidos a la nueva imagen Porque Iberoamérica Televisión es lo nuestro España y Latinoamérica unidas Quédese con nosotros y vivirá la vida siempre mejor Porque la televisión es tu vida y tu placer La televisión es tu vida y tu placer Busquen su TET y resintonice la nueva forma de televisión que hace Iberoamérica TV El canal más abierto pluricultural de Europa Porque Iberoamérica Televisión es lo nuestro